¡Suscríbete al canal! Entonces la decisión está tomada Pueden retirarse Gracias, Faisa Está redecorando el lugar, madame Ayúdame a colocar esto No voy a permitir que ninguna sanguijuela se meta en mi espacio Esta zona está terminantemente vedada para esos monstruos Madame, debe de tener un poco de apertura mental Ya se peleó con la señora Barba ¿Le quiere declarar la guerra a los niños? No creo que este sea el camino correcto para el inicio de una nueva etapa Esta etapa, como tú le dices, va a durar menos de lo que crees Tengo que recuperar todo lo que me han quitado tan suciamente Señora, me creo que se equivoca Nadie le quitó nada Bueno, ya basto de palabras necias Ayúdame a colocar esta muralla en contra del averno Sí, mamá Ay, ay Qué lindos, mire ¡Muchas! ¡Muchas peludas! Luego les doy referencia Qué lindos, mire Pues como que tú te oyes Tardó mucho, ¿no, Pérez? Quizás se encontró con algún problemilla extra, ¿no? ¿Otro más? No creo, Fíjate Pero sí te aseguró que iba a venir, ¿no? Claro Además, los Pérez somos hombres de mucha palabra Jóvenes Boy Scouts, hijas Nivelungos y Nivelungas Les voy a decir una cosa He tomado una decisión Si ese señor no llega dentro de cinco minutos Yo voy a buscar solito el tesoro ¡Eh! ¡He dicho! ¡Cállese! Ay, le podemos dejar que destruya todo No Y calma, Tigma En cualquier momento llega el tío de Pérez Bueno, ¿y cómo le va a hacer ese señor? Para evitar que mi papá tire todas las paredes Muy fácil Fíjate Mi tío Serafino ya sabe Porque yo le dije que esto del tesoro es falso Él lo que tiene que hacer es convencer a tu papá De que en realidad ¿De qué lo tiene que convencer? Ay, de que busque durante mucho tiempo Pero sin romper nada Hasta que al final lo convenza De que sí hubo un tesoro Pero que ya se lo llevaron ¿Eh? Y con eso se quede tranquilo y sea feliz Claro Sí Bueno, ¿por qué siempre se les ocurren cosas tan complicadas? Ay, mira ¿Por qué? Si no, pues no habría forma de convencer a tu papá De que nos quedáramos con esta casa Y ya no lo vuelvas a preguntar Porque ya te lo he dicho diez meses Pues no sé por qué Pero se me hace que todo Les va a salir muy mal Ay, qué tío Y se ríes Y además vas a tener que hacer algo con tu hija, ¿eh? Porque está agarrando una vibra bien negativa Ay, qué... Ahí está Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¿Sí? ¿Ya vienen los demás para comenzar la reunión? Elisa, discúlpeme. Lo siento muchísimo. Pero todos los maestros presentaron sus renuncias y se han ido de la escuela. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. Pero supongo que prefieren irse antes de que esta escuela caiga en un desprestigio total. No lo tome como algo en contra suya, Elisa. Pero esta escuela estaba ya en una crisis muy aguda. Y me duele decirlo, pero creo que ya es tarde para salvarla. Esto es el final. No, no. No hables así, Berta. Creo que... Perdón. Estoy totalmente segura de que entre tú y yo podremos cambiarlo todo. Vamos a mejorarla. Podemos traer nuevos maestros. Vamos, no puede ser que... Elisa, discúlpeme. Prefiero decirle esto de una vez. Yo también me voy. Por lo poco que hemos hablado usted y yo, creo que no tenemos el mismo proyecto de escuela. Me siento obligada también a dejar mi puesto como prefecta en el internado. Que tenga usted suerte, Elisa. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Esa pelanita nos la tiene que pagar! ¡Sí! Yo creo que tenemos que dar una lección a esa niña tonta para que no se pase de lista. ¿Podrías callarte y dejarme pensar? ¡No hay nada que pensar! Hay que hacer algo antes de que se crea que es capaz de hacernos cambiar. Está bien. Si están todos de acuerdo con eso, voy a consultarlo con el jefe Águila. A ver qué dice. ¡Órale! ¿Y tú? ¿Me ves? ¿Yo? No, nada. Yo también me llamo Cristian. ¿Ah, sí? Pues órale, aléjate y no molestes, niño. ¿Cómo ves a tus compañeros nuevos? Son peores que los más malos de mi escuela de antes. Estamos iguales. Se me hace que va a estar muy difícil que aguantemos aquí. Pues yo sí voy a aguantar. Es más, yo les voy a enseñar cómo se tienen que comportar. ¡Ahí sí tú! Prometimos ayudarle a mi mamá. Sí, pero... ¿Tú crees que todo esto tenga remedio? ¿Quién sabe? ¡Yesa! El jefe Águila es el que tenemos que actuar cuanto antes. ¿Qué le hacemos? ¡El Plan 14! ¿En serio? ¿Le sacas? No, pero... ¡Está bien! ¡Vamos a prepararlo, órale! ¡Berta! ¡Berta, por favor! No te vayas, tenemos que hablar. Estoy dispuesta a aumentarte el sueldo, pero por favor no me dejes sola en este momento. Es que no es una cuestión de dinero, Elisa. Créame que se lo agradezco, pero no creo que resulte. Nada se pierde con probar. Yo ya no estoy para experimentos. Sé muy bien lo que esta escuela necesita para salir adelante. Pero lamentablemente no dispongo del dinero suficiente como para ser yo la dueña. De modo que la dejo a usted en total libertad de acción. Pero no te das cuenta de que si te vas me dejas sin armas. Podría quedarme a cambio de que el respeto entre nosotras dos sea incondicional. Tendría usted que tener total confianza en mí, Elisa, y en mis decisiones como directora académica de esta escuela. Está bien. Quédate, por favor. Señores, déjenme presentarles a mi distinguido y fino tío, Serafino Segismundo Manfredo Pérez. Me gustó. ¿Entonces nos comentabas que tu tío es un famoso, un famoso encontrador de tesoro? Así es. Sin duda es el mejor. Bueno, pues bien, empecemos de una vez. No hay que perder el tiempo. Dice mi tío que primero quiere comer. ¿Qué? ¿No habla? El pobre perdió la lengua. Pues dile que primero trabaje y luego come. No, tío. Un momentito. Permíteme. Mi tío no puede concentrarse bien si no come antes, jefe. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Irma. Dale de comer. Rápido. La, 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 y tú también dale de comer. Ándale, cuchula. Ven acá tú. Pérez, ¿estás seguro? Cien por ciento seguro. Mi tío es una eminencia. Está bien, perfecto. Perdón, disculpe usted. Ahorita viene Irma y le trae unos chilaquiles, ¿eh? Mientras se concentra comiendo mi fruta, ¿le podrías decir cómo le va a hacer para encontrar mi tesoro? Ah, mi tío dice que no se preocupe. Él tiene todo bajo control. Ah. Dice que ahí adentro tiene el instrumento más preciso para descubrir tesoros. ¿Y tú cómo sabes que eso es lo que dijo? ¿Qué pasó, jefe? En la familia nos conocemos. Me muero de curiosidad. Este... Oiga, ¿me permite ver cómo es este aparatito? Dice que sí quiere, pero que por ahora solo le va a dejar tocarlo. Pero con un solo dedo. Y que puede meter el dedo índice en la caja. ¡Ah! ¿Qué le pasó, jefe? Se atoró en algún mecanismo, ¿qué? ¿Cuál mecanismo? ¡Me mordió! ¡Más topipollitos! Oye, ¿tienes un papel que me prestes? No. Qué raro chavo eres. ¡Mamá! Hola, hijo. Oye, mamá, ¿no será posible que me cambiara de escuela otra vez? ¿Por qué, mi amor? Ay, no sé. En esta escuela todos los chavos son muy raros. No creo que puedan... Mira, Daniel. En este momento lo que menos necesito es que me des otro problema. Después hablamos, ¿sí, hijo? Oye, ¿se la das? ¿A quién? A ella, a la de pelo chinito. A ella. Toma. Te la manda él. A ella, a ella. Hijo de Nicolás. Jamás me imaginé que podría ser tan divertido y, sobre todo, tan interesante esto de cocinar. No cabe duda que siempre se aprende algo nuevo. ¿Sabías, por ejemplo, que para que los huevos estrellados no se peguen, pues hace falta ponerle o mantequilla o aceite? Ay, mi amor, cómo se nota que nunca te acercaste a una cocina. Ah, no, sin ofender, ¿eh? Eso no es cierto. Cuando yo era una niña, y no digas nada, ¿eh? Nada de... Yo estaba en la cocina con mi madre mientras ella rebanaba los tomates y cortaba las cebollas. El problema es que después me olvidé de todo. El problema es que nunca supo nada. Ay... Bárbara, Bárbara, Bárbara. Lentamente te vas a ir acordando. Ya verás, ya verás. Pero... No te preocupes, Elisa. Así como ves esto en muy poco tiempo, estaremos en condiciones de poder echar a andar el changarro. Lo sé, Nicolás. Eso no es lo que me preocupa. El caso es que estamos comenzando el primer día y ya los problemas están a punto de desbordarse. Si lo que te preocupa es mi pelea con Elvira, olvídalo. Yo voy a ver la forma de que esté contenta. No. No, eso no. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Renunciaron todos los maestros. Por suerte, logré que la directora académica se quedara. Y yo sin un quinto para contratar maestros. No, no es problema de dinero. ¿Acaso el dinero me va a enseñar a manejar una escuela? Me va a conseguir por arte de magia los maestros adecuados. Me va a dar la sensatez para comprender cuáles son los mejores métodos para que los alumnos dejen de ser unos vándalos para convertirse en estudiantes responsables. Supongo que no. Pero siempre es mejor tener que no tener. En este caso me temo que no, Bárbara. Mira, todas son patrañas. Patrañas y más patrañas. Elisa, tú eres capaz de levantarte de situaciones mucho peores. Es más, mira, deja de quejarte aquí con estos dos viejos y vete allá afuera, que es a donde te necesitan. Sabes, con llorar no vas a lograr nada. Además, tú puedes. Claro, saca ánimos de tus reservas internas que tienes de sobra. Él me hubiera dicho lo mismo, ¿verdad? A veces se parecen tanto. Gracias. De todos modos, venir a quejarme con ustedes, tenerlos cerca, siempre va a ser una bendición. Ahora sí, al abordaje. Digo, a buscar el tesoro. ¿Estás seguro de que tu tío no está loco? Ah, no. Ustedes no me dijeron nada en contra de eso. Nada más acuérdate que lo que tiene que hacer es que Aarón crea que no existe el tesoro, ¿eh? No te preocupes. Déjalo en mis manos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues ya comenzaron, dizque, a buscar el tesoro. ¿Y cómo le van a hacer? Pues con el oro ese que trajo el tío. ¿Eh? Ay, el verde ese que habla. Parece que cuando el oro detecta un tesoro, se pone como loco. O dice algo, o quién sabe. Lo importante es que Aarón ya se lo creyó. Ay, pobrecito, mi pimpollito. Es bien ingenuo. Silencio, pasen a ocupar todos sus lugares en silencio. Vamos deprisa. Todos ocupen sus lugares. Y ahora presten atención. La señora Elisa les va a comunicar algo muy importante. Tuvimos inconvenientes. Y por el momento nos hemos quedado sin algunos maestros. ¡Sí! 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 ¡Se sientan! Les pido que mientras la maestra Berta y yo encontramos la solución a este problema, vayan a sus salones de clase y repasen las últimas lecciones que tomaron. ¡Sí! ¡Sí! Silencio, de manera organizada. Salgan del auditorio y diríjanse a sus aulas. ¡Sí! 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 Me encargaré de pasar por todas las aulas para organizarlos. Gracias, Berta. La felicito, maestra. Por lo que veo se sacó de encima a los maestros. Y ahora, ¿qué piensas hacer? Vamos a correr a nosotros también. Tierra, luz y sal Somos la enemía Sideral Que ilumine un nuevo amanecer